...lo que han visto en los cielos de Sevilla. Mucha atención a lo que aseguran que han visto en la localidad sevillana de Brenes. Estaba barriendo y llegó una muchacha. Dice, rienda, ven, ven, corre, 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 mira, mira, mira. Veo y veo ahí lo que es una nave de esas grandes, muy brillante, muy brillante, muy brillante. ¿Qué es exactamente lo que han visto en Brenes? Se lo vamos a preguntar a un especialista. ¿Será algo extraterrestre? Entonces, quédense con nosotros, que lo que van a ver es muy terrestre, es este reportaje enseguida, en Andalucía Directo. Nunca se sabe si un cristal puede, o sea, cuando empiezan a tirar botellas, que no es la primera vez, pues te quitas de medio. Es que un día y otro, llevamos así, fines de años y nadie hace nada. Peleas, insultos e incluso amenazas. Es lo que aseguran muchos vecinos de este barrio de La Bacarena, que sufren todos los días. Las personas sin hogar que se reúnen en esta plaza dicen que ellos también son del barrio y que ellos no provocan la pelea. Les contamos esta polémica en unos minutos aquí, en Andalucía Directo. Sin el adecuado acceso a sus playas, sin alumbrado y con desperfectos en el acerado, así llevan años los vecinos de Urbasur de Isla Cristina, soportando el abandono de su zona. No tenemos nada, ni vigilancia, ni acceso a playas. Es una vergüenza. Es una fuente de ingresos para ellos en contribuciones, en impuestos y en cosas que aquí la verdad que se luce poco. Necesitamos soluciones. Mal aferado, caídas, inundaciones, falta de limpieza, así llevan años y es lo que denuncian esos vecinos aquí, en Andalucía Directo. Andalucía Directo, muy buenas tardes. Para servirles programa 4855, la Guardia Civil ha detenido en Cádiz a dos jóvenes como posibles autores de la violación a una joven de Conil. Antonio, la mujer ya denunció los hechos hace dos días, ¿verdad? Sí, eso fue ella quien llamó a la policía local para comunicar lo ocurrido. Según hemos podido saber, uno de los detenidos habría aprovechado el encuentro que mantenía la joven con su amigo para, haciéndose pasar por él, mantener relaciones sexuales que no eran consentidas. La joven lo denunció y estas dos personas han sido detenidas. El primero, por un presunto intento de agresión sexual y el segundo, por una cooperación necesaria para cometer el delito. Se da la circunstancia, además, de que uno de ellos ya tiene antecedentes por otra agresión sexual. Ambos detenidos se encuentran en el juzgado de Chiclana a la espera, Modesto, de pasar a disposición del juez. En Cádiz también, Antonio, importante operación contra el narcotráfico que está desarrollándose en el campo de Gibraltar. Hay más de 40 detenidos por ahora. Sí, estamos hablando, Modesto, de uno de los golpes policiales más importantes contra las redes de narcotráfico que operan en esta zona del estrecho. Porque son ya más de 40 las personas detenidas y, ojo, que a esta hora la operación sigue abierta, por lo que en las próximas horas podrían confirmarse nuevas detenciones. En ellas están participando las unidades de élite de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una seguridad que se ha reforzado en las últimas semanas ante el incremento de la actividad delictiva. Una macro-redada que se está llevando a cabo en Algeciras y que, de momento, deja la incautación de una importante cantidad de droga, principalmente hachís, además de varias narcolanchas y también varios vehículos de alta gama. Como decimos, Modesto, a esta hora. Ojo, que la operación sigue abierta, por lo que de un momento a otro podrían comunicarse nuevas detenciones. Y de Cádiz vamos hasta Huelva. Esto que ven corresponde al momento en el que la Guardia Civil rescata a los ocupantes de una embarcación recreativa que se encontraba a la deriva en la costa de Punta Umbría. Minutos antes, una patrulla fue alertada con una señal de socorro. La embarcación estaba a la deriva, con los motores parados y con humo en el interior de la sala de máquinas. Y en Huelva, primera denuncia que nos llega hoy a nuestro teléfono WhatsApp contestador. Denuncia de los vecinos de una urbanización de Isla Cristina formada por 12.000 viviendas. Nos cuentan que llevan 10 años con muchos servicios públicos abandonados, que pagan todos sus impuestos, que en algunos casos hasta 1.500 euros por el IBI. Con ellos y con la alcaldesa hemos hablado en el día de hoy. Sin el adecuado acceso a sus playas, sin alumbrado y con desperfectos en el acerado. Así llevan años los vecinos de Urrasur de Isla Cristina soportando el abandono de su zona. No tenemos nada, ni vigilancia, ni acceso a playas, ni tan siquiera luminaria. No tenemos presión del agua, increíble. Tenemos graves inundaciones en la época de invierno cuando la lluvia. Tenemos una serie de deficiencias que por lo que pagamos creemos que tenemos derecho a ello. Se pasa del castaño oscuro. Precisamente el año pasado la Guardia Civil persiguiendo a un caco pegó un castañazo aquí que rompió el motor y los vecinos salieron a ayudarle. O sea, esto es... y los coches que pasan por aquí, mire usted cómo tiene el suelo. Lo que llevamos de año, cuántas incidencias se han producido por este tipo de caídas. El año pasado tuvimos conocimiento de en mes de julio ya había 32 caídas con asistencia sanitaria y en lo que vamos de verano, estamos a 2 de agosto, se han contabilizado ya 26. Hay calles por allí por donde yo vivo que no se puede pasar por la acera. Eso y las papeleras, que no las limpian, que tienen que limpiarlas más a menudo. Alfredo, otra de las reivindicaciones que tenéis es el mal acceso que hay a la playa. Sí, efectivamente, todos los accesos están mal, pero en particular es que no tenemos ninguno para todo el tema de los que son minusválidos y personas mayores. Este es el que por una serie de pendientes podríamos considerar que podría ser adecuado, pero no lo es porque no termina en la zona, hay una zona que no se acerca a lo que es, digamos, la marea, con lo cual no pueden bajar y hay muchas personas mayores y niños que no pueden acceder a la playa desde hace muchos años. José Ángel, veo que el acceso a la playa no es el único problema para usted. Las aceras, cualquier cosa es un pequeño problema porque esto está todo muy deteriorado. Vemos farolas, como veis esta y veremos otras aquí atrás, que no solo ya es que no estén encendidas como la mayoría de la parte esta de Levante de Urbasur, sino como muchas de la urbanización. Ya no solo es que no tengan luz, sino es que no tienen ni luminarias. Habiendo pagado, en mi caso concreto y en el de muchos vecinos, 1.500 euros de contribución. Lo que queremos, efectivamente, es un gesto de buena voluntad donde se diseñe un plan de actuación que por fase dé respuesta a lo que acabas de decir, a todas esas deficiencias que son fundamentales para, no haya el disfrute, es para la salud de los vecinos. Y con lo que pagáis de impuesto y siendo 12.000 vecinos, ¿no? Exactamente. Bueno, yo no sé, el mantenimiento de infraestructuras que debe de tener, supongo que en lo que es la Cristina y todo eso, eso lo tienen mucho mejor, esto lo tienen abandonado. Yo he visto los baches, son como los árboles. Estoy viendo cómo van bajando año tras año y aquí nadie viene a hacer absolutamente nada. Sí que hemos establecido ya esos primeros encuentros con ellos. De hecho, ellos tienen una reunión el día 8 de este mes y ese mismo día 8, a la 1, la acabo de cerrar en agenda, me sentaré con los miembros de la asociación de vecinos para empezar esas negociaciones tan demandadas por parte de ese colectivo que entiendo que tiene que ser así. Son obras, estamos en verano y, hombre, hemos intentado que por todos los medios no se hicieran en verano, pero es imposible. Por temas sanitarios nos dicen desde Giasa que tienen que empezar ya, de manera urgente, y pedirle a los vecinos, pues esa, bueno, no sé qué palabra utilizar, ¿no?, pues que esa colaboración también y que cause los menos problemas posibles. Llamativa denuncia también la que nos llega desde la Plaza del Pumarejo, en el barrio de la Macarena de Sevilla. En la zona hay continuas peleas, los vecinos están preocupados, no es la primera vez que denuncian una cosa así, pero el asunto no termina de solucionarse. Este problema se vive en el barrio desde hace años. Las peleas en esta plaza, para muchos, es algo habitual e insoportable. ¿Tú presenciaste en la última pelea de hace unos días? Sí, hace un par de días. Yo lo único que vi fue una chica, ella empezó la pelea, el chico se refugió con la gente, intentó refugiarse en el bar, y nada, tuve que salir pitando porque nunca se sabe si un cristal puede, o sea, cuando empiezan a tirar botellas, que no es la primera vez, pues te quitas de medio. Es una imagen malísima, aquí viene infinidad de extranjeros, y la imagen de Sevilla, un sitio tan emblemático como la Plaza del Pumarejo, y no lo solucionan, es que no tiene nombre. Teme uno que uno pase por ahí, le tire una botella y la den a uno. Así, en el otro día, iba yo así, con mi chiquilla, iba yo con mi chiquilla pasando por allá, y había uno haciendo pipí delante mía, y digo, aquí yo vuelve a tele. Pero eso le pasa a mí, aquí infinidad de clientas. ¿Sueles pasar por la plaza? No. ¿Y eso por qué? Porque lo evito, evito pasar por la plaza. ¿Este tipo de incidencias y de peleas? Hombre, no, no, nos viene bien, nos viene bien a los negocios, la verdad. Pero hay muchísimo turismo, y eso, la imagen no es buena. La presencia de este comedor social en las inmediaciones hace que muchas personas sin hogar pasen gran parte del día en la plaza. Carlos, tú eres del barrio también de toda la vida. Sí, desde pequeñito, yo nací ahí en la Alameda, dos calles más para allá. ¿Y si frecuentas esta plaza? Sí. Yo nunca he tenido problemas aquí, yo me siento aquí, vengo, me tomo mi cerveza con mis compañeros, y si me tengo que comer, como nervado, como nervado, porque yo me dedico a la chatarra. Cuando tengo dinero, pues como nervado, cuando no tengo, pues voy al comedor. Comprendo que los vecinos se queden, pero los vecinos también tienen que comprender que todos no somos iguales. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. ¿Vosotros habéis tenido algún enfrentamiento directo con algún vecino o no? Yo nunca, al revés, a mí los vecinos me traen ropa conmigo, y con este hombre, con todos los de aquí, que saben que no la liamos, con nosotros no hay problema. Es gente que viene de fuera, que no es del barrio. No es del barrio. Aquí los que la lian son solo gente que no son del barrio. Sin embargo, la división de opiniones entre vecinos está presente. Son del barrio, de aquí, han nacido aquí, están ahí, hay unos cuantos, y saben respetar a la gente, algunos. ¿Os sentís amenazados en algún momento? Yo no, yo no me siento amenazado en ningún momento, pero que hay gente que por aquí pasa personas y llueven, a lo mejor salían a pelearse, tiran botellas, ha habido herido varias veces, ¿no? Aquí a un vecino de atrás le dieron un botellazo en la cara, hicieron una raja aquí, y bueno, eso ha pasado muchas veces. Conflicto que mantiene dividido a los vecinos y a los habituales de este lugar. Y este que ven es el momento en el que los bomberos y la policía logran salvar a un hombre que se ha caído al río Guadalquivir en pleno centro de Sevilla. Y en esta ocasión ha sido un final feliz, pero no es el único salvamento que han realizado en lo que va de 2007 en este punto del río. En esta dárchena se producen entre 8 y 10 ahogamientos al año. Y muy cerca de aquí, en el aljarafe sevillano, dos horas han estado los bomberos de Mairena y Santiponce sofocando el incendio provocado en un vertedero improvisado de San Juan de Alnafarache. Los plásticos y los residuos almacenados han generado un intenso humo negro. El fuego que comenzó a las 8 de la tarde de ayer también afectó a pastos cercanos. Los bomberos acudieron a la zona en dos ocasiones para apagar focos que se habían producido. Continuamos. ¿Son de esos que llevan el trabajo en la maleta y son incapaces de desconectar? Pues que sepan que eso sano no es. No, no puedes desconectarlo. Pero si estás de vacaciones con tu niña, ¿cómo va a tener el móvil encendido? Si se muere alguien, ¿quién le lleva las flores? F5, F5, actualizando. Aunque estés descansando con tu nene. Aunque no estamos de vacaciones. Llega el verano y no estamos de vacaciones. A las 2 de la tarde, a las 9 de la mañana, de igual que sea sábado, domingo, que el día que sea. Uno de cada tres españoles respondería esta llamada, aunque esté de vacaciones. Si es su caso, no se vaya, que tengo cosas interesantes que contarle y cerrar ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Ese soniquete, la verdad, es que a uno le estresa, ¿verdad que sí? Hablamos de algo muy serio. La sequía va a obligar a regar con agua reciclada en la comarca de la Axarquía, en Málaga. Es la medida que ahora tienen sobre la mesa los agricultores de la zona, ante el bajo nivel de reservas del pantano de la Viñuela, que apenas está al 30% de su capacidad. Juan Carlos, ¿cómo se han tomado esta medida los agricultores? Pues imagínate, Modesto, una situación desesperada y es que los pantanos andaluces están ahora mismo 20 puntos por debajo de la media histórica, de lo que suele ser habitual en esta época del año y el de la Viñuela es de los que en peor situación se encuentra actualmente. Axaragua, que es la empresa que abastece de agua, la Axarquía malagueña, va a tomar medidas urgentes y está a la espera de que la Junta de Andalucía apruebe ya, este mismo mes de agosto, un paquete de medidas entre las que se incluye el uso de agua procedente de la depuradora de Vélez Málaga. Agua reciclada que se enviaría directamente a los campos para que los agricultores puedan usarla. También se utilizaría más adelante agua de la depuradora de Algarrobo, también se baraja la posibilidad de usar de la depuradora del Rincón de la Victoria o de Torrox. Todo ello para aliviar un poco el pantano de la Viñuela, que se encuentra en una situación límite, ya rozándose 30%. Además, hay otra medida, un poquito más a medio plazo, ya para octubre se plantea la construcción de un bypass que una el pantano de la Viñuela, en la zona oriental de Málaga, con el pantano de la Concepción, en la zona de Marbella, donde la situación hidrológica es un poquito mejor, para hacer un trasvase entre esos dos pantanos. Son situaciones y son medidas emergentes, emergencia, para paliar la sequía que afecta a los agricultores de la Axarquía. Modesto. Gracias, Juan Carlos. Y en Cádiz vean estas tremendas imágenes. 12.000 doradas muertas. Han aparecido en una piscifactoría de San Fernando. Desastre medioambiental producido por falta de oxígeno y de comida. Lo más grave de lo que ha ocurrido ahí es que se sabía que esto iba a pasar, porque ya en su momento, a finales de junio, algún antiguo trabajador de esta piscifactoría alertaba del peligro que corrían esos peces y denunció que la propiedad se había desentendido de la planta. Otros 90.000 peces están en peligro en el mismo lugar. El SEPRONA ha dado la voz de alarma. Sí, es grave, sí, es grave. En los años que llevamos aquí no hemos visto ni en un estero, ni en la costa, ni en ningún sitio, una mortandad con tan gran cantidad de número de doradas muertas. Y ahora sí, hablamos de lo que avanzaba antes Carolina. Atención a estos datos que acabamos de conocer y que tienen que ver con los teléfonos móviles de nuevo. Uno de cada tres trabajadores no sabe desconectar del trabajo durante sus vacaciones. Miramos los correos, atendemos las llamadas e incluso preguntamos a los compañeros cómo va la cosa. El mono de los primeros días, la preocupación de los días previos a la incorporación. ¿Usted qué piensa? ¿A usted qué le ocurre en estos casos? ¿Sabe desconectar? ¿Son de esos que llevan el trabajo en la maleta y son incapaces de desconectar? Pues que sepan que eso sano no es. Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Gemma, te veo en la orillita de la piscina pero con el móvil. Sí, porque aunque estemos aquí distrayéndonos un poquito con el niño, nunca desconectamos. Como Gemma, uno de cada tres españoles no consigue desconectar nunca del trabajo. Son datos de un informe reciente que alerta de que seis de cada diez trabajadores hace esto. Manuel, dicen que tú eres el florista del pueblo y que no desconectas el móvil jamás. No, no puedo desconectarlo. Pero si estás de vacaciones con tu niña, ¿cómo va a tener el móvil encendido? Y si se muere alguien, ¿quién le lleva las flores? Y aunque estés bañándote con tu niña, tú te levantas, me coges el teléfono y me traes las flores. Sí, sí, sin problema. F5, F5, actualizando. ¿Qué te pasa con el móvil en vacaciones? Pues que lo tengo disponible 24 horas. ¿Por qué? Pues por si me llaman para trabajar. Dice el estudio que desconectan mejor las mujeres que los hombres. En concreto, el 72% lo consigue. ¿Tú? Yo también. Tú lo consigues, pero tu marido, como el 52% de los hombres, no lo consigue. No. ¿A él qué le pasa? Continuamente, el teléfono está sonando. ¿Del trabajo incluso? Vaya. ¿Aunque esté de vacaciones? A las dos de la tarde, a las nueve de la mañana, de igual que sea sábado, domingo, que el día que sea. Si te llaman de trabajo en vacaciones, ¿qué haces? Me voy corriendo rápidamente. ¿Lo coges? Perfecto. Atiendes la llamada. Sí. ¿Por qué? Porque es mi obligación y porque estoy loco por irme a trabajar. Laura, te pillo de vacaciones. Sí, hoy es mi primer día. ¿De vacaciones desconectada o no? Eh, semi-desconectada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que soy dueña de una empresa y en la empresa no desconecto. ¿Nunca? Nunca. ¿Ni este mes de vacaciones? No puedo. ¿De qué es la empresa? Eh, soy fisio y tengo una clínica de fisioterapia. ¿Estás consultando algo del trabajo? Pues sí. ¿Sí? La verdad es que sí. ¿No descansas nunca, nunca, nunca del teléfono y del trabajo? Pues la verdad es que no, porque trabajo prácticamente con el teléfono. ¿Cuándo es la última vez que recuerdas estar tres semanas sin contestar ni un e-mail, ni una llamada, ni nada del trabajo? No había teléfonos. ¡Ah! No existía. No había teléfonos. Y no vivíamos mejor cuando no había nada. Sí, sí. Que no nos podía localizar el jefe. Sí, bueno, tiene su cosa buena y su cosa mala. Pero esta es una adicción con solución. Los expertos proponen el control estimular. El control estimular es tan fácil como dejar el móvil en casa, dejarlo en el hotel, obligarnos a dejarlo en un sitio donde sea mecánicamente inaccesible para nosotros. También se pueden pactar horarios con el jefe. Pactar momentos de desconexión, decir, mira, estas son mis vacaciones, vamos a intentar respetarnos o por lo menos tener una hora al día en las que nos puedan llamar y otra hora en las que no. Nosotros hoy damos gracias de haber podido llamar al socorrista. Menos mal que el socorrista tampoco desconecta en vacaciones. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, seguiremos adelante. En un ratito les vamos a contar qué es lo que se ha visto en los cielos de la provincia de Sevilla en las últimas horas. Tenemos pocas imágenes de eso, pero tenemos que contar lo que ha ocurrido exactamente. De lo que sí tenemos imágenes es de esto que también le contamos a continuación. Fíjense. Esta es la imagen de la precaria situación en la que se encuentra el mercado de abastos de la localidad de Motril. Los comerciantes que aquí trabajan se quejan de que nadie les hace caso. Las puertas están oxidadas, están muy deterioradas. Los pilares, se cae el revestimiento. Esto es una chavacanería hoy en día, está ahí como está. Está cayendo. Ya está. Está abandonado. Habría que hacer o darle una innovación a esto también. Esto está en el espacio. Está como para coger cerrar. Como puede verse, los desperfectos son innumerables y nosotros se los vamos a mostrar en unos minutos aquí, en Andalucía Directo. Remo, casco y chaleco salva vida. El rafting está de moda. ¿Cómo se nos ocurrió? Teníamos ganas hacia tiempo, ¿a que sí, Mario? Sí. ¿Y te da miedo? No. El río lo estoy viendo que muy, muy peligroso no es, ¿no? Bueno, no es peligroso aquí en la salida. Una vez nos adentremos un poquito más en él, sí que haya un poco más de movimiento y ya empieza a ser más emocionante. Hoy surcamos las aguas del genil en Andalucía Directo. ¡Adelante! Les hemos visto dentro de uno de estos. John Lennon, la reina Isabel II, están entre los coches más caros del mundo. El gran ejemplo fue el de John Lennon, que se pintó de amarillo. Y era tan acéntico como él. Y es más, la reina Isabel tiene un Phantom y saluda desde él. Tiene de todo lo que puedas imaginar, la verdad. ¿Cuánto se llega a pagar por un coche como este en el que estamos montando? Pues este casi los 400.000 euros. Y además estos coches tienen lista de espera hasta tres meses. Hoy nos subimos a uno de los coches más lujosos del mundo. Será enseguida aquí, en Andalucía Directo. Andalucía Directo de nuevo con todos ustedes. Hay que ver lo que vale un coche de esos. De verdad, no me extraña que no vendan nada más que 10 en todo el año. Por cierto, muchas gracias por su fidelidad, su apoyo y su audiencia. Ayer obtuvimos un 16,5 de Share. Y más de 720.000 andaluces conectaron con nosotros en algún momento. Gracias por estar ahí. Aquí seguirá cada tarde Andalucía Directo, si ustedes quieren, para servirles. Vamos en directo hasta Málaga. Uno de los artífices de ese éxito de audiencia es don Juan Carlos González. No mire para atrás, que eres tú. Eres tú, Juan Carlos. Estás estupendamente acompañado, ¿verdad? Hombre, ya te digo, por media Málaga que se han venido aquí, a esta playa de la misericordia. ¿Tú sabes una cosa, Modesto? Esta era la playa donde los malagueños venían antiguamente a pasar el domingo. Se iban fuera de la ciudad y se venían hasta aquí, que hoy es un barrio más de Málaga, a pasar sus domingos. Aquí no había nada. No había viviendas, no había casas. Lo único que había eran unos cuantos chiringuitos por aquí dispersos. Y algunos de esos chiringuitos pertenecían a la familia Gutiérrez. Una familia que todavía hoy tiene algunos de esos chiringuitos. Y esta tarde vamos a estar en uno de ellos, en el más moderno. En este que está aquí, un concepto nuevo que mezcla el espeto de toda la vida con un toque moderno. Un toque del siglo XXI. Ahora lo vamos a ver enseguida. Vamos a divertirnos un ratito con ellos. Vamos a hablar de la historia de los Gutiérrez. Enseguida estamos ahí. Es tu oferta de chiringuito para el concurso de hoy. Pero antes, bien, el reportaje que ha hecho precisamente Juan Carlos González. Y que nos da una idea de la diferencia que hay entre pasar unas vacaciones en las que hay que gastarse mucho dinero. Y pasar unas vacaciones ahorrando todo lo posible. Es las distintas formas de ver las vacaciones, depende de cómo tenga uno la de Urique. Agosto es sinónimo de veraneo. Todos queremos disfrutar al máximo las vacaciones, pero hay que ajustarlas a nuestro bolsillo. Y aquí encontramos la opción más económica. Lo más económico es venirte con tu tienda de campaña. Que dos personas, una tienda y un coche, pues ahora mismo en agosto, por unos 35 euros la noche, la puedes pasar. Aparte de la típica alternativa de paratiendas de campaña, de parcelas para tiendas de campaña, por lo que está pegando fuerte tanto en este camping como en los demás de la Costa del Sol, pues son las Mobile Home. Tiene la configuración de tres adultos o familias para dos adultos y dos niños. ¿Y equipamiento completo, por lo que veo? Verá, cocina completa, nevera, microondas, sala de estar, televisión, aire acondicionado. Una casa, pues en pequeñito. En el mes de agosto, en temporada alta, sale 105 euros la noche. El camping es una buena opción para muchas familias, pero hay más. Hola, bienvenidos. ¿Hemos estado de caos? Ana y los suyos han optado por un hotel. Un brindis por las vacaciones, ¿eh? Venga, salud. Venimos de Valladolid, acabamos de llegar y venimos con muchas ganas de coger sol, conocer la gente de aquí, que creemos que es muy agradable. Bienvenidos y mis compañeros a continuación hacen el check-in y que lo disfruten. ¿Siempre lo recibís así de bien, oye? Siempre, siempre. Y cada día tratamos de dar mejor, para que todo el mundo se sienta como en casa y que disfruten las vacaciones tan merecidas después de todo un año de trabajo. ¡Hola, chicos! ¡Qué hotel tan bonito! Bueno, vaya piscina que tenéis aquí para disfrutar de todas las semanas. Sobre todo diferente a todo lo que hasta ahora conocemos. Sí, eso es lo que venís buscando, venís buscando algo distinto. Algo diferente, algo novedoso, algo distinto. Porque yo, en definitiva, tengo dos hijos adolescentes, un poco crecidos. Y claro, si quieres que sigan viajando con nosotros hay que elegir hoteles donde se marque la diferencia, hoteles diferentes. Y este creo que hemos acertado. Sí, chicos, ¿cómo lo veis vosotros? La verdad que muy bien. La piscinita, a pie de playa, con las palmeritas, el sol, tal, tiene buena pinta. ¿Cuántas habitaciones tenéis en este hotel, Jorge? 370 habitaciones. ¿Y cómo está la ocupación ahora mismo? Pues en torno al 90%. La verdad que la temporada va muy bien. Los clientes, lo que buscan en este hotel, pues es un buen servicio, buenos puntos de restauración, donde se coma bien y se beba bien, y ser feliz. Esta es la piscina. Esta es la zona familiar. La zona familiar. La central del hotel, sí. Pero si nos vamos un poquito a la derecha, lo que vemos es una zona reservada solo a adultos, ¿no? Es un rooftop que solamente tiene acceso los adultos y las habitaciones premium, que es un servicio exclusivo, donde hay servicio de pool con shares, que puedes comer, puedes beber, pasamos aperitivos. El precio de la habitación puede rondar entre 220-230 euros el día, para una familia. ¿De dónde viene? Que vayas así. ¡Olé! Si son tan amables y se sienten, qué liga país es. Otros años, Ana no pudo veranear en un hotel, pero esta vez ha sido previsora y lo reservó con tiempo. No estoy pagando más este año por estar aquí y ahora que he pagado otros años. Al revés, te diría que tengo una habitación muchísimo más grande. Tengo unas prestaciones que no he encontrado otros años y no he pagado más dinero. Ya sea en hotel o en camping, en ciudad o en el pueblo. Lo importante es veranear para que nuestro cuerpo y nuestra mente vuelvan en septiembre, descansados. Bueno, pues ahí la tienen. Es una de las marcas más exclusivas de todo el mundo a lo largo de la historia del automóvil. No es apto para la inmensísima mayoría de los bolsillos. Bueno, no es apto para casi nadie, digámoslo así, mucho mejor. Por primera vez hemos podido ver en la calle los modelos que acaban de salir de los Rolls Royce. Están aquí, en Andalucía. Solo se venden 10 al año porque valen muy poquita cosa y a la gente le cuesta financiarlo, la verdad. Veadlo. Yo creo que mucha gente busca en ellos el estar confortable, la velocidad, el lujo y ir en un coche que es único. Son exclusivos y el sueño sobre la carretera de quienes pueden pagarlos son coches al antojo de sus dueños. El cliente los personifica a su gusto. No vas al concesionario y compras el que hay, sino pides cada detalle desde el color de la tapicería hasta el color del reloj. Todo es cada detalle. Se ajusta a la personalidad y el carácter del cliente. Este aquí es el Phantom 8. Hay siete anteriores a este. Es el último modelo y el más exclusivo del rango de los Phantom. ¿Quién ha conducido un coche como este a lo largo de ahí? Pues todo tipo de personalidades, desde la realeza hasta John Lennon, que probablemente sabréis que incluso se personificó a su gusto y se pintó de amarillo. O sea, que era como él, tan excéntrico. Sí, era tan excéntrico como él. El gran ejemplo fue el de John Lennon, que se pintó de amarillo. La verdad es que es enorme. Este tiene seis metros de largo, pesa tres toneladas y espacio hay para un concierto. Y es más, la reina Isabel tiene un Phantom. Los Rolls Royce es un módulo británico y la reina, por supuesto, como no, tiene un Rolls Royce. Y saluda desde él. ¿Estamos hablando de alguno de los coches más caros del mercado? Pues la verdad que sí. Pero no solamente de los más caros, sino de lo más único y de lo más elegante. Por ejemplo, el Phantom 8, casi un medio millón de euros. Uno cuando se monta aquí ya descubre que esto no tiene nada que ver con cualquier coche al que podamos haber subido. No, la verdad que no. Estos coches son únicos, tienen muchísima historia. Tienen de todo lo que puedas imaginar, la verdad. Tienen seis cámaras para proceder, para dar marcha atrás, para ir para adelante. Casi 700 caballos y miden casi seis metros de longitud. Desde que lo ves, desde lejos, se nota la exclusividad y el toque único que tiene este tipo de vehículos. Y además, estos coches tienen lista de espera hasta tres meses. ¿Cuánto se llega a pagar por un coche como este en el que estamos montados? Pues este, casi los 400.000 euros. La pregunta es, ¿quién es capaz de pagar esa cantidad por un coche como este? Son gente que les gusta llamar un poco la atención, ¿no? La verdad es que todas las personas que suelen comprarse este vehículo no suelen financiar, no suelen pedirleta, no suelen pagarlo a Tocateja. Pero si te lo puedes permitir, no veo por qué no. Todo esto hará que no sea muy frecuente ver por la carretera un Rolls Royce. Se refleja en el simple dato que solamente unos 10 Rolls Royce se ven en toda España al año. ¿Y hoy quién se compra un coche? Pues antes la edad media de los clientes de Rolls Royce eran de 60 años. Ahora la media es de 40 años. Capricho solo al alcance de unos pocos. A los demás nos queda soñar con ellos, que desde luego es mucho más barato. Bueno, para nosotros es también un auténtico lujo esto que tenemos aquí delante de nuestras narices. Sí, señor. Un lujo de primera, un lujo andaluz, algo de lo que estamos orgullosos y que a mí me gustaría comerme ahora mismo. Hola, Modesto. Buenas tardes, corazón. Me acompaña una persona que toda su familia se dedica al pescado desde hace 100 años. 100 años viniendo a esta lonja día tras día para llevarse el mejor género a Granada. ¿Es así o no? Así es, así es. Así lleva la familia. ¿Tú a qué te dedicas exactamente? Mira, nosotros tenemos un restaurante, marisquería en Granada, en la Plaza de Gracia, que se llama Puesto 43. Es una marisquería y nosotros trabajamos el pescado fresco del día, pescado y el marisco fresco del día. Oye, ¿y por qué la quisquilla de Motril es tan buena? Bueno, es nuestro marisco, es el marisco de esta zona de aquí. Es un marisco muy delicado, es un marisco muy dulce. Es el único marisco que tiene un pequeño dulzor, al revés del resto del marisco. Y bueno, pues se cría en esta zona especial de Motril y se está peleando porque ese producto tan conocido ya consiga su denominación de origen. Dí que sí. Oye, ¿a cuánto suele costar una caja de quisquilla, un kilo de quisquilla? Bueno, vamos a ver hoy por dónde sale, pero normalmente estos días están yendo en torno a unos 50-60 euros el kilo. Toma ya, yo he llegado a leer una noticia que el año pasado, hace dos años, se pagaron hasta 300 euros el kilo. Sí, sí, aquí en Navidad y en fechas especiales el marisco de la quisquilla llega a unos precios súper elevados. Mira, vamos a acercarnos a ver y me cuenta, ¿te puedes acercar conmigo? Y me cuenta qué es lo que hay que buscar en la quisquilla para saber que es quisquilla de Motril, no se puede tocar el pescado, ¿eh? La quisquilla de Motril, aparte de por el pico que tiene, el pico de arriba, la hueva azul es lo más característico de la quisquilla de Motril. Claro que sí, además eso marca también un precio, si te fijas en una quisquilla y en otra, las que tienen quisquilla, las que tienen hueva y las que no tienen. ¿Y tú de cuál te vas a llevar? Hombre, me gusta la que tiene hueva, la que yo quiero. ¡Olé! A ver por cuánto sale, ¿eh? Habrá venido con la cartera llena, ¿no? Venimos por lo menos a pelear, a ver si podemos. Sí, di que sí. Bueno, Modesto, pues como ves esta quisquilla tan maravillosa de Motril, hay que atender sobre todo al tamaño, que es un poquito más pequeñita que la gamba, hay que atender a esas huevas de color azul llamativo y hay que atender al sabor que tiene esa maravilla, que es la quisquilla de Motril. Motril. Pero además, ¿sabes una cosa muy curiosa? Que aquí hay gente que se dedica a venir a conocer cómo se trabaja en esta lonja. Nosotros nos vamos a acercar a una familia que ha venido desde Madrid a conocer cómo se trabaja en la lonja de Motril, ¿verdad? Sí. ¿Estáis de vacaciones, habéis dicho? ¿Vamos a pasar yo un día? Vamos, sí, porque a los niños les encantan los barcos y hemos venido a verlo. Anda, ya habéis alucinado, ¿no? Sí, está muy bien. ¿Y conocíais lo que era el valor de la quisquilla de Motril? Pues no, la verdad es que no, es la primera vez que la veíamos. Mira, si puede coger la cámara, ahí está saliendo, mira, Teodoro se la acaba de llevar por 52 euros el kilo. Más o menos eso es lo que está marcando hoy la quisquilla de Motril aquí en la lonja. Modesto, 25 euros, ese ha pillado un chollo. Ese que nos invite, pero mira qué calidad de producto tenemos aquí. Mira qué calidad de producto, todo esto es quisquilla de Motril. Cotizadísima. Y aquí está la gente que todos los días se parte el lomo, se parte el lomo aquí pescando su quisquilla de Motril, ¿verdad? Sí, sí, es. Claro que sí. Yo no soy de aquí. Bueno, no pasa nada que no se está de aquí. Bienvenido, bienvenido a Motril, bienvenido. Bueno, Mónica. Bueno, vamos a verla. Ahí te dejamos disfrutando de las quisquillas de Motril de las que nos gusta presumir de vez en cuando y cuando llegan los calores, o los calores como ustedes prefieran, pues también, también. De lo que no nos gusta presumir es de lo que van a ver ustedes a continuación. Sí presumimos mucho aquí y sacamos el pecho por los placeros, por los pequeños comerciantes de los mercados centrales de abasto de nuestros pueblos y ciudades. Lamentamos lo que nos dicen hoy los comerciantes del mercado de San Agustín de Motril de sus instalaciones. Llevan mucho tiempo diciendo lo mismo. Tienen un problema que viene desde muy lejos, ya que las instalaciones son bastante antiguas, son de propiedad municipal. Y llevan años sin intervenir ahí. Hemos ido a comprobarlo. Y fíjense cómo está el mercado de Motril. El mercado de San Agustín de Motril se cae a pedazos. Eso es lo que aseguran los comerciantes que aquí trabajan. José Francisco, tú eres el presidente de los comerciantes. Sí, señora. ¿Y en qué situación está el mercado? Calamitosa. Esto cada día va peor. ¿Aquí se hizo una reforma en el año qué? 92. ¿Y desde entonces no se ha vuelto a tocar nada? Nada. Bueno, se está cayendo un poquito a poco, pero todavía no se ha tocado nada. Aquí tenemos el techo, que es un invernadero. Y después las puertas. Y las deja en todo. La gente viene a visitar el mercado, cuando viene a visitar el pueblo normalmente. Y ve la chabacanería que hay aquí. Porque esto es una chabacanería hoy en día. Está ahí como está. Porque está dejado de la mano de Dios. Las puertas las ve, podría. El suelo lleno de agua. El servicio. Todo muy mal. El de Umbreras que puso la azulería se quedó a gusto. Esto patina como una pista de patinaje con una gota de agua. Se dio el caso a una Navidad de cuatro o cinco años. El día de Nochebuena estuvo lloviendo todo el día. No había habido la ambulancia sacar gente de aquí con la cabeza rota, el brazo roto. Pues todo vino a arreglar el suelo del año 92. ¿Qué le parece el estado en el que está el mercado? De pena, de pena. Habría que hacer o darle una innovación a esto también. Si veis las puertas están oxidadas, están muy deterioradas. Los pilares. Se cae el revestimiento. Cada dos por tres se están cayendo a su lejos. Eso es lo peor. Pero vaya, aquí al comercio lo que más nos interesa es que venga gente. Tal vez si estuviera un poquito más arreglado atraería un poquito más al público. Aunque hay que tirarlo y hacerlo nuevo. Se está cayendo. Ya está. ¿Qué tienes encuesta? Está abandonado. Aquello en la cafetería estaba mi nieto desayunando y le encargarlo. Se cayeron todos los baños. Antonio, no te acercáis a la columna que se puede descascarillar más todavía. ¿Esto para una cafetería no es buena imagen? Hombre, yo creo que no. Porque todas las paredes descascarillan las columnas y eso, las puertas malamente. No, es una imagen nefasta. Oye, ¿habéis perdido clientela a lo largo del tiempo por la dejadez del mercado? Yo creo que sí. El mercado ha ido cada vez a menos. Yo, de hecho, estaba en la planta de arriba y todavía había algunos puestos abiertos. Y me detuve que venir abajo porque arriba no subía nadie. El mercado de abastos de una ciudad es un punto turístico. De hecho, todavía vienen algunos forresteros extranjeros y eso para visitar esto. ¿Qué le parece la imagen que da estos desconchones? Pues es una imagen de tercer mundista, que en el tiempo que está, aunque se vea toda digna plaza, en un mercado de abastos, pues ya ve. Eso es. Para que lo pregunte el tercer mundista esto. Está mal. Esto está nefasto. Está como para cogerse raíz. ¿Te dicen a ti algo los clientes de cómo está el mercado? Claro, hombre, por supuesto. Aquí se cae la gente. En invierno, cuando llueve aquí la gente, se cae cada dos por tres. Aquí viene el de la ambulancia a recoger las personas que se han caído y se vuelven a caer. Aquí la solución es cerrar y hacerlo de nuevo. Porque otra solución, no se la veo, vamos. Es que si van a reformar otra vez, estamos en la misma. Esto le hicieron una reforma y la reforma yo creo que costó más cara que hacer un mercado nuevo. El Ayuntamiento de Motril asegura que si bien no tiene fecha en el calendario ni presupuesto para llevarlo a cabo, sí tiene un estudio sobre la mesa para afrontar una nueva reforma integral de este mercado que por ahora seguirá mostrando esta imagen. Pues vean ahora a estas chicas, seguro que las reconocen. Anabel y Sofía son dos hermanas mellizas que participaron junto a otras dos amigas en la pasada edición de La Báscula. Que por cierto, ahora comienza el casting para su nueva edición. No ganaron el concurso, pero perdieron 30 kilos, oiga. Y sobre todo, sus vidas han dado un cambio total. Estamos con ella en directo en las playas de Chicano. Pero vamos a ver, este directo no era de las mellizas. Antonio. Está ahí estupendamente. Y además yo creo que os veis. Modesto, dime. Si en la playa me has pillado las que iban a estar ahí. Espérate, espérate. Mira qué grupito me he encontrado yo aquí, que hemos tenido que cambiar la última hora. Un beso, oye qué guapetonas, qué maravilla cómo están. Por Dios. Saludarme a Modesto. Hola, Modesto. Están para comérselas, eh. Tiene que poner crema y no se va a quemar. Dicemos esto que está para comer, pero digo yo que estaban mejor para comérselas antes, Modesto, que había más carne, porque ahora hay menos, ¿no? Ahora hay menos carne, ahora hay carne, cuérigan. Pero hay menos carne. Hay menos carne. Hay menos carne, menos carne. Modesto, se han venido a la playa y nosotros hemos tenido que venir a compartir uno de sus primeros días. Vamos a levantarnos, vamos a levantarnos, señora. Porque esto que estamos haciendo hoy aquí es casi histórico en vuestras vidas, ¿o no, Sofía? Sí, yo nunca piso a la playa, ¿eh? ¿Qué me dices? Ni me bañaba ni nada. ¿Y por qué? Porque tenía mucho sobrepeso y no me encontraba bien conmigo misma. Y hoy eres tú el atractivo de aquí. Ahora soy yo un pibón, ¿qué coño? Vamos, pibón, pibón. Se le entiende perfectamente. Después de su paso por la báscula, Modesto, están experimentando todas ellas, el grupo de las meyes. Bueno, una experiencia sensacional, ¿no? Una experiencia única. Yo animo a todo el mundo, que se anime. Hombre, la que tenga sobrepeso. Pero vamos a ver, alguien se preguntará, ¿pero estamos hablando de sobrepeso? Mira, mira cómo está, Modesto, mira qué cuerpo. No se habrá apuntado, ¿no? Está estupenda. Perdió 35 kilos más lo que he perdido afuera. ¿Qué me dices? Hombre, este cuerpo, este cuerpo ya, ya me quedo muy poco para mi peso saludable, ya no me queda nada. Y hacía 14 años que no me apenía en un bikini, ¿eh? Con que... ¿Y te la has vuelto a poner este año? Ahora este año. Oye, pues esto es una primicia hoy, ¿no? Hombre, es una primicia. Mira, mira, qué cuerpo, qué cuerpo, Modesto, mira, 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 dártela, 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 eh, oh, mira, qué maravilla. Le queda al bañador estupendo cuántos kilos has perdido. En total llevo 35. Qué maravilla, ¿no? Estupendo. Claro, y alguien pensará, claro, ellas pasaron por la báscula, que no ganasteis, por cierto, pero veo que es lo de menos, ¿no? No, 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 es que nosotros ya hemos ganado. En salud, en tener una nueva vida, en poder salir de mi casa que antes no salía, esto para mí es una vida nueva, es volver a hacer. Claro, la pregunta que muchos hacen en casa, ¿una después de pasar por el concurso sigue perdiendo? Sí, claro, sigue perdiendo. Dieta saludable, mucho deporte. Claro, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo principal. La playa, ahora cuando uno viene aquí y cuando extiende la toalla, planta la silla, uno se siente cómodo. Hombre, ahora se siente muchísimo mejor, muchísimo más segura y que es lo que nos da vergüenza. Antes veníamos, qué vergüenza tapadita y ahora no, ahora cogemos, nos quitamos el traje, venga, pa'l agua. Qué cuerpo, qué cuerpo tan espléndido hemos hecho. Y además te puedo garantizar que le han piropeado, ¿eh? Más de una estando el rato que llevamos aquí nosotros en el directo. Bueno, tú qué le recomendaría ahora que empieza la báscula, ahora que empiezas tú, ¿qué le recomendaría a los andaluces? Que se apunten. ¿Por qué? Porque no se van a arrepentir. Porque han ganado, hemos ganado nosotros en salud. Estamos trabajando. Un besito a mi jefa, del Camping Rose. Mira, ¿qué te pasa? Cuéntame, cuéntame qué te pasa ahora a ti en el trabajo. En el trabajo, que me meto hasta dentro de las neveras pa' limpiar. Y mi jefa, así que ya no te... Pero es que tú sabes que la energía que tengo yo ahora y la agilidad que tengo, vamos, increíble. Estoy súper bien, súper contenta. Bueno, es la gema mengual de la playa, ¿eh? De hecho, se ha hecho unos cuantos largos, modesto, y ella lo parte todo. Bueno, por cierto, ¿qué se trae uno a la playa? La tortilla, vamos a sacarla. Los chicharrones. No, 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 nada, nada, fruta saludable. Anda. Y agüita fresca. Ah, ¿por qué? Uy, 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 no ha cambiado la cosa. Frutita fresca, que es lo mejor que hay ahora. Mira, esto es lo mejor. Y tape con ciruela. Con ciruela, pa' variedad de fruta. Porque ahora, ¿qué vida lleváis después del programa? Saludable, saludable. Y coméis sano. Y otra cosita, ¿eh? Por favor, llamar, casting 902-504-574. Repetidmelo. 902-504-574. Cambia tu vida, cambia tu vida. Vale, y alguien dirá, pero si yo llamo y esto luego nunca entro, que no pasó el casting, que esto no vale para nada. Cinco años nos llevamos nosotros presentándonos y aquí estamos. Este año lo conseguimos. Yo creo que nos han metido por estar ya, de tantas veces que hemos ido. Son de Chiclana, son las medimos de esto y después de pasar por la báscula, su vida, dicen, les ha cambiado. Y nosotros hoy aquí lo estamos comprobando. Es verdad, es verdad. Recomendamos a los andaluces que se apunten al casting. Por supuesto, que se apunten, que va con los asesores, con Enrique Sánchez, con todo el mundo, que os va a asesorar súper bien. Como nosotras, y nos repescan otra vez, hombre. Que todavía nos conocimos. Ya se lanza la bullita, ya se lanza ahí. ¿Qué voy a hacer para apuntaros este año en el casting? Presentarnos en el casting otra vez. ¿Y ahí ustedes está ahí en el peso ideal? No, pero a nosotros nos catea un poquito más de perder. Oye, Antonio. Yo me apunto otra vez, yo quiero ir. Que me ha encantado verlas, están guapísimas, están estupendas, están radiantes ni más que verlas, que rebosan salud por los cuatro costados. Me encanta su alegría, su buen rollo y me encanta también su acento. Me encanta también su acento. Comenta más ciclana, modesto, hijo. No, me lo diga dos veces que ya voy para allá revoleado. Estáis estupendas. No, espérate. El vecino de la línea que había perdido tantísimos kilos, que habló ayer con Antonio y decía, Antonio decía a la mujer, no tenía ganas de nada antes, ahora tiene ganas de todo. ¿Qué se ha olvidado? A ver. ¿Vos de esto? ¿Qué? Ya, todo, mira, 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 mira el pantalón que tenía antes que me dice, ¿y ahora qué? Mira, este pantalón era una talla 66. ¡Qué barbaridad! ¿Y ahora con esto qué hacemos? ¿Esto? ¿Un bolso para la playa? ¿Un bolso para la playa? Y ya está. Y ahora tengo una 48 de pantalón. Bueno, ya saben ustedes, la báscula se está preparando y vuelve con fuerza y con mucha salud. De Chiclana vamos en directo hasta Málaga. Juan Carlos, oferta de chiringuito del día, concurso. Sí, señor, Modesto, hay que ver lo a gustito que se está aquí, lo pronto que se mimetiza uno con el ambiente, con esta gente guapa que tenemos aquí alrededor. ¡Qué bien te veo! En la playa de la misericordia. Hombre, como un señor, ya te digo, lleva aquí un ratito, pero calienta el Lorenzo, chica, ¿verdad? Ah, que quema también bien todavía el Lorenzo, lo estábamos diciendo hace un ratito, me voy a quitar y me voy a ir a la sombra y a enseñarte, me voy a quitar la gafa de soya a ver si soy capaz de levantarme primero. Ya estamos de pie. Venga, vamos allá. Vamos a ponernos ya en plan reportero. Señores, saludos, buenas tardes a todos. ¿Cómo están ustedes? Encantado de saludarles. Son malagueños que vienen todos los días a la playa de la misericordia. Sí. Fabio, tú te has criado aquí prácticamente. Sí, aquí, justamente aquí en la misericordia. Y yo te contábamos de esto antes, una curiosidad, y es que a esta playa venían antes los malagueños a dominguear, a echar aquí el domingo. Sí, antes solía ser de pescaíto y demás, y ahora la han ampliado. Ahora venís aquí que parece que estamos en Ibiza, señores. Tranquilitos, con el buen ambiente, imagínate. Fabio, que disfrutéis mucho. Son vecinos de la barriada, muchos malagueños que siguen viniendo, por ejemplo, como Lourdes y su marido, que están aquí también disfrutando. Yo quiero saludarles porque todos nos ven por la tarde, y ellos querían que vinieramos a este chiringuito, Lourdes, ¿verdad? Aquí, a Gutiérrez, a disfrutar de este chiringuito, que ya no solo ofrece pescado. Todo, todo, todo. Aquí está todo al completo, desde por la mañana hasta a las dos de la mañana. Vienen ustedes además aquí a Cuerpo de Rey, ¿eh? Sí, diario, yo vengo diario. Qué bien. Además, que la verdad que es que se come muy bien, los camareros son divinos. Si se conocen de toda la vida, Modesto, si es que aquí viene gente del barrio, como decimos. Si es que aquí viene gente del barrio. Vamos a pasar un poquito por aquí, vamos a ir conociendo este público tan diverso que viene no solo de Málaga, también de muchos pueblos de alrededor, a disfrutar de una playa donde, como te dije antes, suena un apellido en mayúsculas. Gutiérrez. Los Gutiérrez son una familia que además de ser marineros del barrio, tienen un barco donde ellos todos los días van a pescar, traen pescado fresco de la bahía de Málaga, Modesto, y a raíz de ese barco decidieron ellos mismos ofrecerlo en los chiringuitos, en los merenderos que había en esta playa. De esos merenderos de entonces, vienen estos chiringuitos de ahora, en los que trabaja, por ejemplo... Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenida a Mitaba. ¿Un cóctel? Hombre, por favor, ¿cómo te voy a decir que no? Sin alcohol, ¿eh? Sin alcohol. Estamos trabajando todavía. Modesto, esta belleza que ves aquí, tiene 22 añitos y está trabajando este verano aquí en Amitaba. Echando el verano. Echando el verano y esperemos que se alargue bien, ¿no? Y esperemos, esperemos que por muchos años más. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, Inma, muchas gracias por tu cóctel. Nada, hotel. Buenísimo y buen verano. Por cierto, espaleña. En el Palo también hay muy buenas playas. En el Palo hay muy buenas playas y buena gente, pero aquí en la misericordia también. Yo quiero saludar a esta señora que decía yo, ¿qué hace aquí esta señora de 93 años en este chiringuito con gente tan moderna? Digo porque hacía muchos años que yo no venía a esta playa. No me digas. Y me he quedado sin hablar, vale, de lo bonito que está. Está preciosa y moderna, ¿verdad? Cambiada. ¿Y qué hace usted aquí hoy? Pues es que es un cumpleaños. ¿Un cumpleaños de quién? De mi yerno. ¿Del yerno que está...? No, de su hijo. ¿De su hijo que lo tenemos aquí al lado? De su nieto. De su nieto. Vamos a ver, ¿quién es el nieto? Vamos a ver, caballero. Sí, nieto. Muchas felicidades, ¿eh? Sí, más gracias. ¿Cuántos cumple usted? Todavía no he cumplido los 40, pero vaya. ¿Le quedan poco? Me quedan horas. Bueno, pues le felicitamos también, ¿eh? En nombre de Andalucía es directo. Nos vamos a seguir enseñando cositas de este chiringuito donde hace unos días Modesto... Hola. ...y muy buena señora, donde siempre se han preparado espetos, donde la gente venía a probar los boquerones, pescaíto frito, pero donde ya hay mucho más. Se han modernizado, se han actualizado, aunque sigue siendo el pescado... ¡Hombre! ¿Qué le hubiera hecho pescaíto fresco de ría, familia? Madre mía de mi vida. Es que este sigue siendo el producto estrella. Por mucho que nos modernicemos, hay cosas que no cambian, Juani. El pescaíto fresco es una cosa que no varía nunca, que es la plena del litoral malagueño. ¡Qué fantástico, qué cosa tan buena! ¿Esto qué es? Parquitos, bueno, pargo. Pargo, parquitos no, son señores pargo. Y además aquí no hay trampa ni cartón, porque vienen con el anzuelo. Pescado a caña, efectivamente. ¡Qué maravilla! Gambitas de la Bahía de Málaga. Y por supuesto tenemos aquí a mi amiga. Dime yo. A mi amiga que está preparando mis conchas finas, que a mí me encantan. Que esto es un manjar malagueño, Modesto. Qué buenas están las conchas finas y cuántos kilos tienes tú que partir al cabo del día. Bueno, si te contara los kilos que yo tengo que limpiar. Sí, ¿verdad? Ya ves. Tú eres de la barriada también de aquí, de la zona. ¿Y tú has visto cambiar esta playa? Sí, de esta playa no había nada. Nada, me decías antes. Unos cuantos chiringuitos hechos de caña, como el que dice, ¿no? Bueno, caña, más bien madera. Madera. ¿Y tú venías aquí también a dominguear, a echar domingo? Yo aquí antes venía a echar los tres meses de verano. ¿Trabajando? No. Disfrutando, cuando no había nada en la playa. Ahora ya no se puede. Ya no se puede la cantidad de gente que hay. Ahora tú vas a hacer camping y te mandan a la policía. Te traes un perro y te mandan a medio camión. El problema de los cambios del tiempo ya, ¿eh? Qué bueno está eso. Qué bueno está eso, por Dios. Pues sí, hijo. Mira, mira, mira qué concha fina. Modesto se le está haciendo la boca agua. Este es uno de los manjares que tenemos aquí, Modesto. Es un chiringuito donde todavía, como te digo, sigue sonando un nombre. Los Gutiérrez, que ustedes los quieren mucho en esta barriada, porque tienen varios negocios en la zona. Claro que tienen varios negocios. Si a ustedes les gusta, si a ustedes les gusta este chiringuito, bótenlo ya. Y sobre todo vengan a conocerlo, porque hay aquí un equipo maravilloso y un producto de primera, Modesto. En la playa de la misericordia, la de los domingueros de Málaga. Hasta luego. Me ha encantado, como casi todo lo que me viene de Málaga. Me ha encantado. Buah, qué maravilla. Qué maravilla. Está buenísimo, ¿eh? Bueno, esto también merece la pena, ¿eh? ¿Se creen ustedes que solamente se puede hacer eso en el norte de España? Ni muchísimo menos. Aquí en Andalucía también podemos disfrutar de esta maravilla. José David, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Chalecos salvavidas? ¿Chalecos salvavidas? ¿Chalecos salvavidas? ¿Casco, neopreno? Me han dicho que no hacía falta chalecos, que esto no era peligroso. Eh, bueno, no va a ser peligroso, no va a ser peligroso, pero vamos a ir un poco protegidos, por si acaso. ¿Sí? ¿Te animas? Ya me estás metiendo miedo, pero bueno. Vamos al agua, ¿no? Ahora es con Playmobil. Veo que tenéis niños y mayores, ¿no hay edades? Sí, bueno, la edad, digamos, de inicio serían siete años, a partir de siete años se podría ser. Además tenemos como dos recorridos, uno que llega hasta los 14 años, luego a partir de 14 años un recorrido un poquito más amplio, que sí que lleva un poquito más de movimiento y agua más peligrosa. Y hay aventureros que vienen en familia. Sí, en familia, venimos los dos. ¿Qué cómo se nos ocurrió? Teníamos ganas hacía tiempo, ¿a que sí, Mario? Mario, ¿tú tenías ganas de hacer esto? Sí. ¿Y te da miedo? No. Oye, ¿cómo hay que remar? ¿Tú sabes ya? ¿Cómo haré cogerlo? ¿Ahora es en verano vuestra época fuerte o estáis todo el año? En verano, en verano la época fuerte. Estamos todo el año abiertos, pero sí que es verdad que el movimiento que hay en verano, pues no lo hay el resto del año, las cosas como son. Cuando diga atrás, meto el remo atrás y ahí, atrás, ahí, alto. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué están haciendo ahora mismo que los veo todos muy atentos? Ahora se les está dando la charla de seguridad, que es lo que hay que hacer en caso de que se produza cualquier accidente. No tiene por qué pasar, pero bueno, hay que decirlo antes de que ocurra. O sea, que vayamos rezando. Bueno, no tanto. ¿De dónde venís? Roma, Italia. ¿Cómo ubicaba un romano haciendo rasting en el Genil? ¿Estáis en vacaciones? Sí. ¿Te da miedo? Un poquito, sí. El río lo estoy viendo que muy peligroso no es, ¿no? Bueno, no es peligroso aquí en la salida. No me deja ni. Una vez nos adentremos un poquito más en él, sí que haya un poco más de movimiento y ya empieza a ser más emocionante. ¿Cuántos kilómetros del Genil son aptos para este deporte? Lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo son unos ocho kilómetros, más o menos. ¿En tiempo es? En tiempo son unas dos horitas, algo menos, de dos horitas. O sea, que da mucho fuego el río en sí. Da mucho juego y los monitores intentamos también divertirlos, además de lo que propiamente el río nos aporta. Teníamos este río, pues vamos a sacarle partido, vamos a verlo y vamos a disfrutar también, ¿no? De él. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Qué maravilla! Aquí en Andalucía, en Genil, por cierto, que Antonio nos vuelve a pedir paso desde las playas de Chiclara porque ha encontrado algo que dice que merece la pena que lo veamos. ¿De qué se trata, Antonio? Espérate, espérate, porque primero a ver si conseguimos clavar. Loli, qué difícil es clavar una sombrilla en la playa. Uy, pero difícil. ¿Cómo lo está haciendo, eh? Uy, yo, dale, dale, dale. Venga. Son más complicados de lo que parece, ¿eh? Que el que no haya venido a la playa no sabe que Antonio esto es complicado. Es complicado tela. Y gracias a Dios que no hay levante. Si hay levante no hay forma de clavarla, ¿eh? A ver, a ver, a ver, esto como lo... Yo esto lo veo muy difícil, Modesto. Sí, levante. Yo lo veo muy difícil. Pero escúchame, esto es complicado. Pero yo veo que aquí hay alguien que le ha salido muy fácil y es a Miguel Ángel. Miguel Ángel, tú la clavas muy fácil. A ver, que yo lo vea. Saca esto, sácalo. Vamos a verlo. ¿Tú cómo la clavas? Pues mira. Mira, vente, vente para acá, vente para acá, aquí. Con el clavafácil. ¿Cómo? Con el clavafácil. Ah, que esto se llama clavafácil. Exactamente. ¿Y a ver, cómo se hace? Pues simplemente dejas presionar el peso sobre el clavafácil. Ajá. Y conforme tiras hacia arriba, se va clavando. ¿Cómo? ¿Y ya está puesta la sombrilla? Está puesta la sombrilla. ¿Qué me dices? Esto menos mal que se ha inventado, ¿eh? Mira, 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 mira. Sin hacer fuerza ninguna. Esto lo puedo hacer yo, ¿no? A ver, espérate, ¿cómo es? Qué bueno. Que esto... Uy, esto es un... Con una mano va a ser complicado. Vamos a repetirlo, Modesto, ¿eh? Para que se vea lo fácil que es clavar a partir de ahora el palo de la sombrilla en la arena. Vamos a ver. Ya está. O sea, yo esto lo cojo con una mano aquí, ¿no? Sí. Y tiro para abajo, ¿no? Deja caer el peso. Venga, dejo caer mi peso. Y tirado de este hacia arriba. Ya está. Esto ya está clavado. Modesto, dicho. Y sale la arena ya del fondo y se queda clavado eso, vamos. Qué buen invento, ¿eh? Claro, ¿cómo funciona, mi gran, eh? Pues muy sencillo. Esto es... Es que genera un vacío dentro del tubo exterior y conforme va presionando se va absorbiendo la arena y queda compacto. Y listo. Bueno, y si viene ahora una racha de levante como la que suele soplar a menudo por aquí en los calles de calle... Pues será más probable que se quede este, que está introducido relleno de arena, que cualquiera otra que estamos moviendo la arena para dejarlo clavado. Bueno, venga, pues vamos a ir plantando. ¿Cuándo lo que queda de sombrilla? ¿Esto dónde lo encontramos, Miguel Ángel Clava Fácil? Pues eso a través de nuestra página web de Clava Fácil y en tiendas de internet, en las pequeñas tiendas que poco a poco se van distribuyendo. Y conforme se vaya conociendo, pues lo tendremos mucho más cerca. Pues nada, ya no hay excusa, Modesto, a clavarla fácil, la sombrilla. Pues sí, señor, sí, señor. La verdad es que es un invento. Además, es un invento, la luz. Nos ha encantado. Bueno, para estos días viene de maravilla el clava fácil de este inventor de nuestra tierra en las playas andaluzas. Continuamos adelante, vean esto. Julia se casó en el año 61 con este mismo traje de novia. Ahora se lo coloca una joven del pueblo de Canjallar de 18 años. Y es que hoy en este pueblo de la Alpujarra se habla de bodas. Me parece muy bien, el pueblo tiene que enseñar cómo ir a antes. Con trajes de novia, sí, las mujeres de Canjallar hablan de la evolución del pueblo desde el año 1955 con el primer traje hasta el año 1998. La moda, las bodas y Canjallar, ahora mismo aquí, ¿dónde? ¡En la construcción del viento! Bueno, tenemos que hablar también, y nos alegra hacerlo, de las colombinas de Huelva. Segundo día de fiestas en la capital orubense. Colombinas, este año en conmemoración de la salida de las naves que descubrieron en América. Más de 22.000 lámparas, 90 arcos luminosos, 7.600 metros de guirnaldas iluminan las colombinas. Esta noche el plato fuerte será la actuación de Loquillo, las colombinas que se van a prolongar hasta el próximo domingo y que serán complementadas desde mañana con la feria taurina que se inicia con una novillada. Y hablando de fiestas, este domingo a las 9 y media de la noche, Andalucía de fiesta. Vamos a estar aquí en Ovejo, en la provincia de Córdoba, con las fiestas de las espadas, las fiestas de San Antonio. Y también estaremos en las fiestas de la Virgen del Carmen, en Torre del Mar, en la elección de diputados en Santa Ana la Real, en los encierros de Santa Ana del Viso, en las clarines y tiradas de caramelos de Santa Marta de la Algaba, en la recreación de la visita de Isabel de Portugal y la cena renacentista en Vélez Blanco, en Almería. En fin, que tendremos tiempo para hacer un repaso por algunas de las muchas fiestas que estamos viviendo los anuces en estos días. Especialmente esta, de Ovejo, muy antigua, con un origen difícil de explicar, pero tan antigua como interesante. A las 9 y media, el próximo domingo. Curioso, como forran el santo de billetes, son los presentes de todas las personas que se acercan ahí, de San Pedro Abad y de otros puntos de Andalucía. Bueno, seguimos adelante. Vamos a conocer a Pedro, que es un enamorado del barro y de la pasión por los ladrillos, tal como suena. No crean ustedes que cuando alguien ve un ladrillo sale corriendo. No, no, no. Vean lo que hace este hombre desde hace muchísimo tiempo. Una tradición que merece la pena que conozcan. En ese municipio nubense de Manzanilla se lleva a cabo un oficio rústico y único. En la provincia Pedro hace ladrillos de barro, pero como se hacía antaño. Soy la cuarta generación de ladrilleros y tenemos uno de los mejores productos que hay en Andalucía y parte de España, me atrevería a decir. ¿Me enseña un poquito el proceso, cómo va? Sí, claro, cómo no. Pedro, aquí es donde empieza el proceso de elaboración del ladrillo. Ahí está, aquí es donde empezamos. Tenemos la tierra sacada de la cantera y seca, porque tiene que estar totalmente seca. Llenamos estos cuadrados, que normalmente le llamamos pilas. La tierra ya ha chupado toda la humedad del agua. Nos metemos con esta máquina, con la moto asada, y nos ponemos a darle vuelta a batirla hasta que ya conseguimos la masa que necesitamos. El producto ya esté listo para llevarlo a los moldes, ¿no? Ahí está, ya ponemos los moldes y ya los llenamos y ya se queda perfecto. En este momento me pongo yo con la máquina, con la máquina llena de barro, y aquí el compañero va descargando la cantidad suficiente para ir llenando los moldes. Quitamos el sobrante, el barro sobrante, y el compañero aquí atrás, la quinta generación, pues el que viene dándole el toque final al ladrillo. Raúl, ¿qué me ha dicho tu padre? Que esto es lo que tú quieres hacer. Hombre, la verdad que lo que quiero hacer, de momento sí, el día de mañana, pues me gustaría que lo que mis padres y mis abuelos han defendido, lo pueda defender yo también, ¿no? De esta forma tan artesanal de hacer los ladrillos, dice que están en la bóveda de la Catedral de Sevilla, en las ruinas de Itálica. Correcto, esto es un restaurador de aquí, de Villarueva del Alcohol, vino y nos trajo un ladrillo de la Catedral. ¿Sois capaces de hacerme el material igual? ¿Cuántos ladrillos hay en la bóveda de la Catedral de Sevilla? Si mal no recuerdo, le hicimos 14.000 piezas. Una vez que están hechos y una vez que están secos, ya se apilan en paquetes, ¿no? Una vez que están completamente secos, lo hacemos en dos paquetes distintos, al horno y ya a cocerlo. Este sería el horno y ya con una máquina lo metemos aquí, entraríamos con la parte de abajo, la parte plana, por estas cavidades metemos el orujo, y porque cocemos con hueso de aceituna, con orujo, montiguamente, sobre unos 970, 980 grados, y cuando ya estén cocidos, a empaquetarlo y a que vengan muchos camiones por ellos. ¿Es importante mantener esta tradición y este negocio? Yo creo que sí, yo creo que, y más en una zona como esta, de manzanilla, de poca industria, las pocas que hay, tendríamos que hacer lo que fuera porque no se perdiera. La arcilla esta, de la zona esta de manzanilla, desde la época romana se está trabajando. Es una lástima que se pierda, estamos aquí intentando luchar, intentando aguantar para que esto no se pierda. Esta mañana, muy temprano, nos han llamado los vecinos de Brenes, en la provincia de Sevilla, para contarnos algo que nos parecía increíble. Hemos ido a comprobarlo, nos hemos interesado, hemos hablado con varios vecinos y hemos comprobado que no están locos. Estaba barriendo y llegó una muchacha, dice, rienda, ven, ven, corre, 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 mira, mira. Veo, y veo ahí lo que es una nave de esas grandes, muy brillante, muy brillante, muy brillante. Bueno, son algunos de los vecinos de Brenes que nos han contado lo que han visto, hay varias personas que aseguran que era un ovni. Hemos hablado con algunos expertos, enseguida nos ocupamos de este asunto y vemos también por qué dos vecinos de Lepe andan por las playas de Lepe estos días así, vestidos de Papá Noel. Son cuñados, Manuel y José Manuel, han tenido una idea que dicen que tiene que ver con el cambio climático. Yo creo que hay un poco de guasa ahí. El caso es que se están convirtiendo en vídeos virales en las redes. Enseguida volvemos y les contamos estas cosas y otras más. A pesar de haber vivido en grandes ciudades, hace cuatro años que Laura volvió a la serranía de Ronda, a Jimera del Ibar, el pueblo en el que se crió. Y todo para hacerse cargo de esto, de una farmacia. Mi marido empezó a minimarme, a mí me gustó porque evidentemente me gusta mucho el pueblo de mi familia y nada, nos enfrascamos en esto. Tres días a la semana y algunas veces, hasta dos veces, su farmacia se convierte en esto que están viendo, una farmacia itinerante. Aquí no se puede comprar nada, aquí esto no hay nada, hay que ir a Ronda para todo. Gracias a Laura y a esa farmacia itinerante, personas como María y como Paco, que no tienen farmacia en su pueblo, están perfectamente atendidos. Dice Paco que sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Enseguida conocemos a esta farmacéutica todoterreno, ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Los tiempos han cambiado y esto se nota sobremanera en los trajes de boda. Bueno, atentos hoy a la original iniciativa de las mujeres de la alpujarra almeriense en Canjallar, lo que han hecho para ver la evolución de la moda y de las bodas. Aún así vemos como las abuelas visten a sus nietas con los vestidos con los que ellas se casaron. Enseguida estamos ahí, interesante. Pero antes vamos a Brenes. Vean ustedes, esta mañana muy temprano se ponen en contacto con nosotros vecinos de Brenes y nos dicen, acabamos de ver un ovni. Claro, eso te lo dicen en una mañana de verano y tú ahí trabajando en la edación y como mínimo te dicen, no puede ser. Pero después de haber hablado con varios vecinos y de hacer algunas comprobaciones, vimos que como mínimo merecía la pena que un equipo de Andalucía Directo fuese allí a hablar con ellos para escuchar de su propia boca esto. Lo que vi exactamente es al fondo de la avenida donde yo iba conduciendo con el coche, que vamos, que yo llevaba dos horas despiertas con mi café, mi cosa tomada y todo, que no estaba dormida. Veo una luz gigante, es la palabra, que no es porque sea civilana y espectagerando, pero era gigante, súper luminosa y conforme me iba acercando pues iba siendo un poco más pequeña. Y claro, para tener a alguien más conmigo, que lo viera como yo, lo estaba viendo, me paré en un bar que hay ahí que se llama El Barriendo y al propietario le dije que mirad, lo pañé ahí. Buenos días, me han dicho que han visto un objeto volante no identificado. Ese, ese es el que lo ha visto. Estaba barriendo y llegó una muchacha y dice, Rienda, ven, ven, corre, 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 mira, mira, mira. Veo y veo ahí lo que es una nave de esas grandes, muy brillante, muy brillante, muy brillante. ¿Una nave? Yo no sé lo que era, en verdad no sé lo que era, pero era una nave porque ya después al fondo, a lo lejos, se veía y tenía la forma de esas y se veía muy brillante y todo. Así, un piquillo de esquí, así, nada más. Como lo que estamos acostumbrados a ver en las películas. ¿Qué le han dicho sus clientes cuando le ha contado la anécdota? Estaba loco, no lo ve. José Manuel García Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. A ver, por lo que ha escuchado, ¿qué grado de credibilidad tiene lo que cuentan, lo que han visto en Brenes? Te podría decir que alta. Dos testigos que no se conocen, que son imparciales y ven un mismo objeto en el cielo, con la misma descripción, una credibilidad alta. ¿Pero qué es lo que han podido ver? Eso es lo que ahora habrá que determinar. Si ha sido un fenómeno astronómico, que estos últimos días hemos visto conjunciones con las de Varán Alta, si ha podido ser la Estación Internacional, que habitualmente la tenemos en órbita y que también se ha estado viendo, inicialmente no cuadra, inicialmente no está en esa línea y por definición es un objeto volador no identificado, algo que vemos en el cielo y no sabemos lo que es. ¿Cómo podemos saber si lo que han visto es algo extraterrestre? Bueno, en principio, esa es una pregunta que es difícil de responder. Que tiene que haber un estudio en cuanto a las condiciones que hay astronómicas, lo que había en la bóveda celeste, posibles vuelos, posibles conjunciones, posibles fenómenos aéreos y al cabo de, bueno, al cabo de unas semanas, pues se puede tener aproximadamente algún indicio de lo que han visto. Es decir, tiene que mediar un estudio. Hay muchos objetos que se ven que encajan en esa denominación de objeto volador no identificado, pero que luego pueden ser simples cometas chinas, es decir, globos chinos que se lanzan y que de alguna forma se confunden a pruebas, en este caso, de globos sondas que evidentemente el testigo desconoce. Lugares en Sevilla hay muchos históricamente. Tenemos la cornisa del aljarafe que es muy rica en habitamientos ovnis y que encajarían dentro de esa definición, pero no todo lo que se ve en el cielo es un objeto volador no identificado. La pena es que no hay un vídeo o una foto, pero alguien ya ha hecho el montaje. Sí, sí, ya está hecho, mira. Brenes, 24 horas observados desde el cielo por los ovnis. Bueno, este último plano no se corresponde, lógicamente, con la realidad. La realidad es la que nos llega hoy desde la provincia de Málaga. Es preciosa la zona a la que vamos, pero es muy interesante el reportaje que ofrecemos a continuación. En las zonas rurales es frecuente ver profesionales que se convierten en ambulantes, a panaderos, a fruteros, a vendedores, a médicos, a curas que van casi casa por casa. Lo que no habíamos visto nunca todavía es una farmacéutica ambulante. Hace ahora cuatro años, acaba de cumplir, que Laura llegó de nuevo a su pueblo para hacerse cargo de la farmacia. Exacto, sí, 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 hace ahora cuatro años, ha hecho este verano que volví. Yo venía en vacaciones porque era el pueblo de mi padre y de mis abuelos y un puente que vinimos a pasar, nos enteramos que la farmacia se vendía y, bueno, a raíz de ahí mi marido empezó a minimarme. A mí me gustó porque, evidentemente, me gusta mucho el pueblo de mi familia y, nada, nos enfrascamos en esto. ¿Qué hay? Pues mira, aquí estamos también con los barrios. ¿Qué está ahí, sabe? ¿Viene usted ahora del médico? Sí. ¿El médico no está aquí todos los días? No, viene tres veces en semana. Lunes, miércoles y viernes. Pero por fortuna la farmacéutica sí que la tiene 24 horas. Ella no pasa. Mira, Ausi, este es el pastillero de tu padre. Este es para que lo empiece ya el lunes, ¿vale? Ella lo tiene preparado. Vale. Oye, Ausi, ¿qué facilidades os da la farmacéutica? Una comodidad es, además, para las personas mayores que se le olvidan, que tienes noticias, que estás pendiente por ello y por ti, la verdad. Venga, Chani, que hay que ir yendo para Tajate en breve. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo termina de prepararlo, no? Pues mira, aquí está esto, que es lo que queda, va pendiente. Y los pastilleros están casi todos hechos ya. Chani, es sin duda una farmacia muy particular. Pues sí, la verdad que sí, de muchas horas y de muchos sacrificios. Pero luego también recompensa mucho cuando ves a una abuelete decirte, ¡ay, qué pañar eres! ¿Sabes? A mí me gusta mucho. ¿Será lo que más escucháis? La verdad que sí, sí, muchísimo. Juan, tú eres el marido de Laura. Sí. Me ha dicho que la idea fue tuya, de volver al pueblo, de hacerse cargo de la farmacia. Sí, en parte fue mía. Fue mía porque a mí particularmente me gusta mucho el medio rural, la montaña. Y bueno, también hay que darle vida a los pueblos, que si no, estas cosas se pierden. Mira, aquí lo que he hecho preparado. El pañal y ahí lleva los tiques, los nombres de todo lo que queda pendiente. Perfecto. Por eso, los días que el médico pasa consulta en el pueblo de al lado y siempre que hay una urgencia, Laura monta su farmacia itinerante. A Tajate no tiene farmacia y los medicamentos tienen que llegar a todo el mundo. Pues mira, aquí tenemos un local cerca del consultorio donde vienen las personas y luego preparamos medicación en Jimera y a los más mayores que no tienen posibilidad de desplazamiento se los traemos a sus casas. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí. ¿Se puede? Adelante. Hola, buenas. Mira, aquí están María y Paco. Mucho gusto. Y venimos a dejarles las medicinas de ellos, ¿vale? Oye, qué suerte tener la farmacéutica en casa, ¿no? Y muy simpática. Que ella viene con sus medicamentos y no tenemos que los viejos como yo que yo no veo, no puedo yo salir mucho a la calle. Yo no puedo ya conducir. Y además el médico me lo quitó. Desde el volante lo tiene usted que deja. Aquí hay muchas personas mayores. Al no haber farmacia y muchos de ellos, pues, como le pasa a Paco, que no pueden conducir, no tienen opción de desplazarse y hay que ofrecer servicio. Ana, ¿se puede? Adelante. Vengo a traerte las medicinas. Aquí no se puede comprar nada. Aquí esto no hay nada. Hay que ir a Ronda para todo. Bueno, pero por lo menos su medicación no le falta. No, eso no. Una farmacéutica todoterreno. Y es que gracias a ella, Jimera de Libar y Atajate, en plena serranía de Ronda, tienen disponible su farmacia 24 horas al día. Bueno, y ahí los tienen, de la sierra a la costa, en las playas de Lepe, Papá Noel. La están liando estos dos cuñados, Manuel y José Manuel, se convierten en virales con su idea de Papá Noel como celebrando las navidades en pleno agosto. Van a ver ustedes por qué ha surgido esta idea. Enseguida vamos a estar con ellos. ¡Qué guasa, qué guasa! Pero antes, original, la iniciativa de las mujeres de Canjaya en la Alpujarra de Almería, que han decidido mostrar sus trajes de novia desde el año 55, fíjense ustedes, desde el año 55, para ver la evolución de la moda y de las bodas. Los tiempos cambian, se refleja también en esto. Vamos a ver cómo las abuelas están vistiendo a sus nietas con los vestidos con los que ellas se casaron. Más que moda, es parte de la historia de nuestros pueblos y de sus gentes. Julia, qué ilusión. ¿Usted se casó aquí en Canjaya con este mismo traje? ¿En qué año? En el 61. ¿Y ahora cuántos años tiene usted? 82. ¿Han cambiado mucho las modas? Pues sí, pues será eso, pero es muy bonito. ¿Cómo era su traje, cómo es su traje, cómo lo diseñaron? Pues una modista, me lo hizo en Almería, que era muy buena modista. Aquí en Canjaya las mujeres han decidido juntar sus trajes de novia antiguos. ¿Tú te casarías con un traje como estos? Un poco más largo, sí. ¿Sí? Pero ahora han cambiado mucho las modas y se llevan otro tipo de cosas. ¿Sí? ¿A ti qué te parece la iniciativa de que las mujeres junten sus trajes como una historia del pueblo? Me parece muy bien. El pueblo tiene que enseñar cómo ir antes. Pues entonces se decía que en la que se hacía el vestido se moría pronto. Pues otro día estoy viva. Y hace ya 50 años. En rosa, que hace 44 años ya se empezaron a llevar los colores y todas esas cosas. No, el mío blanco solo. Pilar, es increíble como todas las mujeres de Canjaya os habéis decidido a unar vuestros trajes de novia. ¿Por qué? ¿Qué pretendéis? Pues queríamos mostrar a toda la gente joven cómo se vestían, cómo ha ido cambiando la evolución. A mí no me gustaba el raso porque era muy virilloso. Entonces yo me lo compré de todo. Y parecía un... así muy... muy volanteoso que ahora yo lo mire, lo madre mía. Lo conseguí de casualidad porque lo habían traído en la tienda para una chica que se casaba antes que yo. Pero resulta que en esa época, pues si te quedabas embarazada no podías ir de blanco. Irene, su traje es del año 64. Sí. ¿Quién se lo hizo? Me lo hizo una modista que había aquí en Canjaya. Además, usted cuánto pesaba, por favor, si es una cinturita. 44 kilos. El traje de novio de usted es impresionante. Ha cambiado mucho la moda. ¿Ahora se podría poner alguien este traje? Pues... mi hija seguramente. ¿Se lo va a poner? No, no se lo puede poner porque ya está casada. Pero que se lo podría poner porque ella ha juzgado 40 veces con él. Y iba también con claveles rosas y claveles blancos porque vamos, tampoco la adquisición en la que el este dispositivo tampoco era demasiado grande. Vamos viendo como cada época tenía, por ejemplo, aquí era el encaje. Luego, posteriormente, vemos la pedrería. Isabel, ¿usted en qué año se casó? En el 63, en el 1963. ¿Y ahora le está poniendo su traje de novia a su nieta? Sí. ¿Es la primera vez que se lo pone alguien? Es la primera vez. ¿Y qué siente? Pues me da satisfacción de que se haga ese homenaje, me esté haciendo ese homenaje. ¿Qué se siente con el vestido con el que se casó tu abuela hace tantísimos años? Pues muy bien, me quedaba bien. ¿Sí? Sí. ¿Tú te casarías ahora con un vestido así? Bueno, sí, pero hay ahora los que son más nuevos. Pero aunque hayan pasado los años, las mujeres de Canjaya siguen guardando sus vestidos de novia como oro en paño. Qué bonito, qué bonita la idea de las mujeres de Canjaya. Saludos a todas ellas. A ver, Lorena, cuéntame de qué va esto de los papá. Pero es que es verdad, están ahí en directo, no me lo puedo creer. Los cuartos. Los cuartos, los cuartos, espérate. Los cuartos. ¿La primera, la primera? Ahora, ahora. Ya me equivoco. Yo. Vaya tela. ¿Cuántas vamos? No vayáis a poner publicidad, ¿eh? Desde luego, es una época de vergüenza más grande. Sí. ¡Bien! Ya van las doce. ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Feliz año! ¡Feliz año a todo el mundo! ¡Feliz año a todo el mundo! ¡Feliz año a todo el cambio climático en el mes de agosto! A ver, cuéntame. ¡Champán, champán! ¡Champán! A ver, Manuel. ¿Cómo se ocurrió esta idea de hacer un vídeo en pleno agosto, Manuel? Pues la verdad que ya llevamos varios años llevando los mantecados que nos sobran a la playa, los pedimos a los vecinos, a quien tiene mantecados, nos comemos algunos mantecados. Pero este año nos dio las neuronas de coger y... ¡Pero oye, que es verdad que lo tienen todos hasta los mantecados, reparten mantecados en la playa, los tíos. ¡Feliz año a todo el mundo! ¡Feliz año a todo el mundo! ¡Es increíble! ¡Manuel! ¡Se ha hecho viral el vídeo! Que tenéis 45.000 visitas en el primer vídeo, bueno, en el primero que habéis subido, porque ha habido muchísimos más y se ha subido varias veces. Se ha compartido en algunas páginas y 300 o 400 veces compartía y, bueno, nos han llamado desde Rumanía que lo ven, desde las Palmas de Gran Canaria que también se está viendo mucho. Es increíble, increíble. No nos lo esperamos. Pero, bueno, cuéntame, ¿por qué? ¿Por qué se hace esto? Ellos tenían... El Modesto me pregunta que por qué se hace esto. Es que ellos dicen que repartían todos los veranos por borones en la playa. Por Guasa, ¿no? Repartíamos, no. Me los comía yo en la sombrilla, cogíamos y a veces con pan. A veces cogíamos mantecao con pan y ya los vecinos, pues devernos una vez y otra, ya empiezan... ¿Cuándo vais a traer los mantecaos? ¿Cuándo vais a traer esto? O sea, que la semana pasada, pues llevamos alfajores y empezaron... ¡Ay, me los he perdido! Algunos que no fueron y dijimos, bueno, pues la semana que viene otra vez. Pues dijimos, la semana que viene Nochevieja. Y le di a mi cuñado para vestirnos de Papá Nové. Y se hizo. Y se nos ocurrió vestirnos de Papá Nové. ¿Tú no vas a comerte un polvorón, Lorena? En Facebook y, bueno, pues ahí, subirá. Yo no me voy a comer polvorón, pero yo le he dicho que él, si él se viste en pleno agosto y celebra la Navidad, un polvorón te comerá tú, ¿no? No, ahora mismo, otra para acá. Y van diciendo encima que celebra las Navidades ahora por culpa del cambio climático. Sí, sí, sí. Para el año que viene, ¿qué vais a hacer, Manuel? Eso no lo podemos decir. Algo vamos a hacer, pero no lo podemos decir. Nos están llamando mucha gente que hagamos una concentración de Papá Noé, pero no. Vamos a hacer otra cosa, que la tenemos ya planeada. Esto está parecido, pero no me lo como. Esto vamos adentro, ¿eh? Hasta el año que viene, hasta las próximas Navidades de verano. Bueno, y el otro cuñado que dice, ¿a qué se dedican estos señores? Me están preguntando por aquí, preguntarle a qué se dedican. José Manuel es pintor y José Manuel... Empresario de agrícola, del campo. Pero que están de vacaciones, supongo, ¿no? ¿Estáis de vacaciones? Yo ahora mismo sí. ¡Vaya tela, vaya tela! ¿Cómo pensáis? Bueno, ¿fresquito no estaréis? ¿Fresquito ahora mismo no? Ahora mismo no, fresquito no, todo subadito por dentro. ¿Para el año que viene vais a celebrar una Navidad de como esta? Lo que ha dicho mi cuñado, algo pensado, pero no lo podemos decir. Pues ya veremos. ¿A qué esperar el año que viene? La guasa que nos llega en esta ocasión de las playas de Lepe. ¡Feliz año nuevo, eh! ¡Feliz año nuevo! Igualmente. Campana sobre campana Y sobre campana una Bueno, el sábado se comen las uvas en Bértules, ¿eh? No digo más, no digo más. En Granada, iremos por ahí. ¡Feliz año nuevo, la cuna! ¡Feliz año nuevo, la campana de Belén! ¡Feliz año nuevo, la campana de Belén! Este viernes, Susan Sarand... ¡Feliz año nuevo, la campana de Belén!